Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo, dos hermanos fraternales, dos gladiadores triunfadores en el extranjero, los espectritos uno y dos. En la esquina contraria, desafiante, retador, técnico y certero, el Panterita. Llevando de compañero al juguetón parlanchín, ese osito de peluche, predilecto de todos los niños. ¡Súper muñequito! Amigos, en este que es su aniversario, ya que aquí debutó el pequeño referee, ¡Mini Tirantes! Pequeño en tamaño, pero en aplicación de justicia, gigante dicen los rudos, no tanto dicen los técnicos. Bueno, pues si decíamos de debuts, en esta plaza está debutando Panterita. Hay que recordar que Pantera, un elemento que recién se incorporó a las filas de triple A, bueno, pues ya está su mini y los reportes son que es un joven oriundo de Jalapa, precisamente. Así que otro jarocho más a la lucha libre, tú lo recuerdas muy bien, Jesús Úñiga, el Tirantitos es de Jalapa también, fíjate. Sí, es de Jalapa y sigue siendo rudo, ¿no? Sí, ¿no? Es un estigma que nunca se va a quitar. Parece que quien sube al cuadrilátero con Tirantes a referiar, tiene que llevar esa señal. Y mira nada más, el Panterita se pone a lebrestar a la gente, Espectrito segundo, que la vida real sí es hermano de Mario Jiménez. Así que, pues entrenan juntos, conviven como hermanos y se van dando muchas circunstancias. Ya está tomando plena revancha de lo que en un inicio exactamente le había hecho el Pantera. Y vaya que lo hacen bien, ¿eh? No, hombre, pero bravísimos para entrenar estos jóvenes. Y aquí están, Veracruz, como siempre en este auditorio, un calor de los 100 mil chamucos, Jesús. Así es, querido Arturo Rivera. Bueno, pues las acciones de la primera caída. La temperatura va subiendo, subiendo, subiendo en la intermedia. No fue enganche, parecía. Pero nada más una leve plancha, el que sí es enganche, es de parte del Panterita, que le pone velocidad al asunto, tijeras al cuerpo y el enganche otra vez. Proyectándolo hacia un costado y las pataditas, que apenas alcanzan a topar con la humanidad de este espectrito segundo. Debajo de esa cabellera de la máscara, observamos la natural, precisamente, este espectrito segundo. Que, bueno, la verdad es que hace una excelente pareja con su hermano. Y cómo no, ya lo decía Arturo Rivera, entrenan juntos, viajan juntos, luchan juntos. Y creo que hasta sueñan juntos, aquí trata de inhibir al público este espectrito pasada de campana. Supermuñequito, moviendo las cuerdas, el giro, el recto, recto a la victoria. Viene, viene con las tijeras ahora. Esa es la forma de gladiar de un gran estrella como este supermuñequito, porque le ha cambiado en el viaje algo que parecía enganche y después unas tijeras. Es la manera de improvisar, cuidado, porque ya son dos contra uno y equivocación. ¿En qué momento llega la equivocación, Arturo? Caín y Abel de fines de la década. Y aquí está nuevamente la equivocación. Regresa Mario Jiménez, espectrito primero. Va supermuñequito, lo van a recibir de esta forma. Vamos a ver, se volvieron a quitar. Total que los hermanos traen un pleito casado. Todo ello provocado precisamente por el supermuñequito, que aquí se va, van a gloriar. ¡No, que van a gloriar! ¡Qué tope! Está lanzándose tope que culmina en plancha. El giro con huracarrana, muy bien. Panterita cuenta mini tirantes. Dos, tres, bailaron las calmadas. ¡Qué paso tan chévere llevan los luchadores técnicos a la primera caída! ¡Rápido se fue! Levantando en todo lugar, es el público de la cruz. Los niños y el querido octagoncito ahí, escenificado por ese pequeñín y sus ilusiones debajo de la máscara. En la repetición observamos el vuelo de supermuñequito sobre espectrito segundo. Venía el giro de la muerte. El toque de espaldas, huracarrana, creación de Daniel García, uno, dos y tres. Y tirantitos a pesar, a pesar de que esto no debería suceder, tenía que contar la primera caída a favor de los contrarios. No quiere que le levante la mano supermuñequito, te das cuenta. Pero, ¿sabes qué? Ha estado bien, ¿no? El tirantitos, será que tienen viejas rencillas. Yo creo que a eso se debe, que no le dé la mano. Bueno, embargo, el tirantitos ve ahí observando a las guapas jarochas de las primeras filas. Seguramente ahí saludando compadres, compañeros. Pues la cercanía a Jalapa, ¿no? Una muy buena carretera. ¿Cuántas veces la circulamos? Varias, varias. Lo que pasa es que ahora ya la autopista está muy cambiada. Muy, muy bajo, está preciosa. Nos tocó todavía tramos en construcción, en fin. Ahora Veracruz, un estado modernista que vale la pena visitar sin duda alguna. Mira, a mí se me hace que es porque tú eres de allá, fíjate. No, pero yo diría, vayan a Minatitlán. Exacto, bueno, pero al fin y al que hago. Ya no vayan. Ya no. Ya son muchos. Pero Veracruz ha crecido. A donde quiera vaya usted, pero que sea México. Qué bonito, Veracruz. Los destinos de México son muchos. ¿Cómo se llama el boulevard de la zona de Autoledad? ¿Qué te sabes? Ah, caray. Ya me la pusiste. Por donde siempre circulabas a 200 kilómetros por hora. Segunda caída, no, pues un poco menos, 180 y eso porque el carro ya no daba más. Como dicen, carro rentado es el mejor, ¿no? Donde está el monumento, por ejemplo, al poeta. Agustín Lara, a Simón Bolívar. Simón Bolívar. En fin, bueno, pues, ahí Veracruz creció. Es un bonito paseo ese de malecón, la verdad. Ajá. Ahí está ya gritando espectrito, calentando a la gente. Gente, ¿sabes qué? Hay luchadores que, yo recuerdo cuando su estadía en AAA Fuerza Guerrera, el contacto hacia la gente era impresionante, ¿no? Pierrote en este caso, el espectrito. Son luchadores que tienen carisma o tienen, porque no es gritar por gritar, ¿no? No. Sino provocar reacción. Es una especie de mística, una comunicación, una conexión con el público. Porque bien puede gritar cualquier otro y la gente, pues, ni se muestra, ¿no? Tranquilan. Sencillamente lo ignoran, pero cuidado con estos hombres ruros, el espectrito sobre todo. Tiene una conexión con el público inmediata. Patada que también es inmediata, pero a la humanidad de Panterita. Es la segunda caída. Tirantito se está dando, pues, no sé qué cosa. Creo que le estaba recitando un poema y lo distrae a Supermoñequito. Dos contra uno y esto debería invalidarlo, espectrito. A la unión de las cuerdas, el rodillazo para Supermoñequito. Y qué puñetazo le dieron. Uno más para que aprenda esta lección. Qué terrible, qué aguante, qué fortaleza de estos hombres. De tantos azotones, puñetazos, patadas. La verdad es que cada día que se levantan para continuar en la lucha profesional, nos levanta únicamente, bueno, pues, la vocación. Sí. Oye, por cierto, ¿te acuerdas de un mini que originalmente estaba programado, que era mini frisbee? Sí. Que tuvo una salida bastante peligrosa ahí en la Ucalpan. Ya está bien, ya está en recuperación. Qué bueno, échele mini frisbee. Cualquier luchador lastimado es una verdadera, verdadera pesadilla. Porque lo suyo es estar ahí, haciendo esto. Y qué bien, Mario Jiménez, el espectrito primero. Pero sensacional. Aquí perdió una cabellera con mascarita sagrada. Una de tantas, ¿no? Sí, luchadores que cambiaron de aire. No, la ha perdido dos veces. Ay, bueno. Una con mascarita sagrada y la otra con el peluquero. Ve, nada más que corte. Le hizo marca, marca terrible. Y aquí está, vaya cachetadas. Al Panterita ya lo traen con la máscara floja en un debut que no ha sido más que en la primera caída promisorio. Ahora lo toman como, ¿cómo se puede decir? Como conejillo de indias, ¿no? Que desienta lo que es el experimento. Qué bien está, Panterita. Salta, haciendo honor al nombre que representa la espectacularidad de este giro con tijeras. En el aire se queda, va hacia las afueras del encordado y le dice, espectrito sereno moreno. Sale, mi gatúbelo. Váyase para allá. Es Mario Jiménez, el espectrito primero. Que solamente, no es que le tema a Panterita, sencillamente lo saca de concentración. Le está rompiendo el ritmo, justamente cuando comenzaba a dominar el Panterita. Supermuñequito regresa las acciones de esta segunda caída con esta pirueta. Después el contacto con las cuerdas. Qué vital, qué importante es para Supermuñequito tener ese contacto continuo con las cuerdas. Dado que ahí es donde toma el impulso necesario para proyectar, castigar y planchar a sus rivales. Y además, conectar tremendas tijeras. Una vez más el Supermuñequito con el contacto a las cuerdas. El enganche, estupendo. La verdad, es difícil dominar este estilo, Arturo. Esto toma muchísimo tiempo, muchísimo tiempo lograr perfeccionar este estilo. El giro, cuidado, una vez más en peligro, espectrito. Bueno, pero Tirantitos estaba peleando con el Panterita, no pudo contar. Y cuidado. Desde que hubo foul, ¿no? No, no, no parece. Bueno, yo no, no, no. Pero claramente cuenta el Tirantitos, uno, dos, tres. Ah, caray, contó cuatro, me parece. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Se queja amargamente Supermuñequito de foul. Mientras ya le están poniendo, vean nada más. Aquí como lo van a doblar todo, todo, todo. Cuenta el Tirantitos y empatan la caída. Evidentemente que hubo el foul. Sin embargo, ahora, aquí no quedaría el dicho ojos que no ven, corazón que no siente. Porque se siente, y vaya que se siente, ¿no? De parte del luchador que recibe la falta. Sin embargo, para Tirantitos no hubo tal falta. O no la vio, no la quiso ver. Vaya usted a saberse, señor Zúñiga. El caso es que se está empatando la contienda. Fíjate que es una lucha que debió terminar en dos caídas a Lino. El Supermuñequito ya había dominado prácticamente a Mario Jiménez, el espectrito. Pero vaya, también hay que reconocer que a pesar de tener esos movimientos ilegales como la falta que vimos, bueno, le sacó provecho y pudo empatar esta situación para que continúen con vida hasta la tercera caída de este pequeñino. Saluda, dice papá, saluda, amigo, eso. Y hace caso, saludos a México y el mundo. Las parejas que vienen, aquí está el romanticismo, en fin. Porque saliendo le dice Veracruz, rinconcito del alma, tan rinconcito de patria que sabe sufrir y cantar. Aquí está, vamos a la repetición, lo baja, se distrae, Tirantitos. Ultrafaul. Tienes toda la razón, Jesús. Yo era un necio, ciego ya estoy, pero necio. Me lo quitaste. Contó cuatro, contó cuatro, ese pico en el conteo. O cuenta más rápido. Sí, por las que me he tardado, dice. Y aquí está dando lapso a la tercera caída. Por lo pronto regresa. En estos días se cumplieron 30 años de haber fallecido Javier Solís. Oye, es cierto. Uno de mis grandes ídolos. ¿Qué manera de interpretar la canción? Pues fue el rey del voleón. Nada más con eso. Hay nuevos estilos, voces muy agradables, el estilo y la personalidad de don Vicente Fernández o Alejandro Fernández, que canta muy bien. Pero vamos, Javier Solís fue Javier Solís. Sí, tuvo su momento, fue ídolo, tuvo su época. Y fíjate qué extraño, cuando Pedro Infante ya era un ídolo, comenzaba Javier Solís. Y Javier Solís admiraba enormemente a Pedro Infante. Podría ser el caso en esto del Panterita, ¿no? Por ejemplo, que el Panterita admira tanto al Pantera. No, 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 a los espectritos. Ay, no, espérame, no, nada que ver. Y si te ofendí, discúlpame. Oye, pero no. Arturo, ¿qué forma de desvirtuar la realidad? O sea, él va empezando la lucha y ya espectrito está. ¿Pero de quién trae el equipo? Del Panterita, ¿cierto? Sí, 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 sí. ¿A quién admira, entonces? Nada más en esa lógica. Al Pantera, pero en la categoría de minis quisiera ser tan bueno como es este Mario Jiménez. O como el Super Muñequito, en fin. Por eso me gusta, ¿sabes qué? La lucha libre porque te da para la polémica y la pasión. Pero nunca pierden la dimensión. Es de los deportes en donde el que está ahí arriba suelta adrenalina y se desquita, ¿no? Sí. Con esa clase de golpes. Pero es un deporte a fin de cuentas. Cuando llegan al vestidor es impresionante lo que te cuentan los luchadores. No, ya se me olvidó. Si algo me hizo ahí arriba, ahí terminó. Es parte de nuestro trabajo. Y pues normalmente alguien que le estén dando 18, 20 golpes de estos no precisamente se quedaría con los brazos cruzados. Y aquí está nuevamente la equivocación. Se equivoca Mario Jiménez sobre su hermano el Espectrito Segundo. Y se pone a bailar. Se pone a hacerle mofa a Super Muñeco. Super Muñequito lo va a recibir. Falla el Cloth Line. Juego de cuerdas. ¡Ah, qué bien Super Muñequito con este enganche! Le vuelve a repetir la dosis. Toma, chango, Tumecate, parece decir. Los changos de Catebaco y de los Tuxtlas ahí en Veracruz. Por lo pronto era famosa su carne hace años y años. ¿Tú llegaste a probarla? Mira, yo a ciencia cierta me la vendieron como tal. Pero no, no, no sé si... Creo que era pollo. Bácala. A lo mejor de ahí le agarré el feo al pollo. ¿Y qué culpa tenía el chicken? Sería fuchi de monkey. Venga, aquí por lo pronto, Panterita, demostrando que tiene con qué Jesús. Y debutar en escenarios tan importantes no es fácil. No, esta es una plaza súper importante. Ya que aquí nació la triple A como tal. Y de ahí a la fecha se ha convertido en la empresa tres veces estelar. Las patadas que también son estelares, espectaculares y efectivas de Panterita que se lanza con un mortal hacia el frente. Entre segunda y tercera, plancha espectrito 2. El turno de supermuñequito que no se achica de ninguna manera. Mortal hacia atrás con plancha y ahora vemos el toque de espaldas. Uno, disfrútelo. Dos y tres. Berriche de tirantito. Oye, pero ¿por qué se enoja? Esto es sensacional. Mira, y esto es lo mejor de la lucha profesional. Para que los pequeñines que han traído a papá y a mamá, a toda la familia, a los jóvenes. Mira, mira los rudos. Feliz saludos a Rivera. Sí, gracias. Hombre. Al doctor Morales. Mira a la dama haciendo saludos rudo. Hombre, qué hermosa, Veracruz. Para que veas que allí sí hay rudeza. Bueno, Televisa presente en Veracruz con la emoción triple A. Miller Genuna Draft presenta triple A lucha libre, triplemania desde México, solamente en el sur de California, en el gran olímpico auditorio. Venga a ver a Conan, Perro Aguayo, Kikosi, La Parca y 20 luchadores más juntos celebrando la Vuelta a Los Ángeles. Sábado 13 de julio a las 8 de la noche. Tickets disponibles en Ticketmaster Ritmo Latino. Más información al área 213-480-3232. Producido por Old City Entretenimiento.